S.P.K.I.E. 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 T.D.I.E. Big Mayro. Tori Nash. La Verdad. Villano Sam. Antonio Stone. Villano Sam. Real Wow Studio. Watch Heist Comando. S.P.K.I.E. Somos de la calle. No nos miren así. No nos traten así. Simplemente porque. Porque. Porque somos de la calle. No nos miren así. No nos traten así. Simplemente porque. Porque. Porque somos de la calle. Recarga de perco. Peiné pa' lo terco. Lonchera y el termo. Estoy enfermo. Pero nada que arrepentirme. Yo sigo firme. Pero porque soy de la calle. La sociedad suele confundirme. Hundirme. Strength pa' no rendirme. Gratty Café pa' no dormirme. Un camión. La Smith no pa' jolopear pa' la puerta cerrada abrirme. Tantos que quieren prohibirme. Porque soy de la calle. La Smith para tantas puertas cerradas que no quieren abrirme. Pero no pido permiso. A percepciones de prejuicios. Cristo conoce mi corazón. Aunque el pantalón ande en el piso. Aunque los tatuajes ven hechizos. Pago mi billet con el guiso. Voy a la misa sin deslizos. Responsable al compromiso. Me gradué con honores. A pesar de los rumores. Ayude al hijo suyo. A graduarse con mi collar y con mis colores. Yo le enseñé de los valores. De principio y de morales. Ya que usted estaba busy. En corbata. Violando ni siquiera menores. Somos de la calle. No nos miren así. No nos traten así. Simplemente porque. Porque. Porque somos de la calle. No nos miren así. No nos traten así. No nos traten así. Simplemente porque. Porque. Porque somos de la calle. No nos pertenecemos a tu círculo. No me eduques con lo tuyo. El sistema de metértelo. Cógelo suave y no te resista. Quédate ahí a vértelo. Quédala pa' rompertela y hacértelo al pelo. No me hable de eso a mí. No tuve tiempo pa' la unir. Preferí ser un MC y quedarme haciendo un beat. No te seguí. Porque no quería seguir en ilusiones. Soy de la calle ok. La gente sabe que ustedes son ladrones. Yo. Tengo calidad en mi cálculo. No soy un ganter. Soy un líder. Y ellos dan en abuso y explotaciones. No te esquíes porque somos de la calle pa'. No te esquíes porque somos de la calle. No nos miren así. No nos traten así. Simplemente porque. Porque. Porque somos de la calle. No nos miren así. No nos miren así. No nos traten así. Simplemente porque. 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 Que es lo que le pasa a la gente. Quieren y hablaban nada de mí. Ellos no saben nada de mí. Y lo que he tenido yo que vivir. Que es lo que le pasa a la gente. Hablando de mi trini. Trinitario. Yo nací. Por ello hasta morir. La verdad. Big Mero. Eso es patria manito. Hermano patria. Blanca. Alicate. Seguro social. David. Capital. Tori Nash. La verdad. The Beast. Tori Nash. Big Mero. My true brother. 2-4. Kiss. Julio Marines. Alias Caballo. De La Cruz. T-D-I-E. Yeah. You all ready. Real Wild Studio. Real Wild Studio. Es Piquila. Thanks. Disculpen. No. Gracias.